Si hay alguien que viste a una novia muy, muy femenina, ese es Aníbal Laguna. ¿Qué tal, Aníbal? Muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí, de volver al Gaudí y de volver a Barcelona. Vas a presentar una colección que se llama Plums Gardens. Te has inspirado en las plumas, me comentabas, y nos gustaría ver esa colección. Vamos a ver una colección que realmente crea una sinergia entre dos tendencias que yo considero que son las tendencias que una novia necesita hoy en día. Son esos vestidos soft, muy lineales, quizás con una inspiración un tanto helénica, como este, por ejemplo, que están hechos con muchas capas de gasa, en donde jugamos con los drapeados, con los escotes. Y luego también hay una tendencia al vestido de muchísimo volumen, vestidos muy románticos, sin perder, por supuesto, la sensualidad, que la trabajamos a través de los escotes, dejando los hombros al aire. Puede ser una pieza como esta, ¿no? En donde, bueno, te voy a invitar a que la cojas. Este vestido es maravilloso, ¿eh? Te voy a invitar a que la cojas. No pesa nada. Eso es lo que quería que vieras. ¡Uh! Pero nada de nada. No llega al kilo y medio. Estas plumas están cosidas a mano, Aníbal. Todas estas plumas están todas cosidas a mano. Esto lleva trabajo, ¿no? Sí, sí. Vestido artesanal, artesanal. Sí, bueno, verdaderamente todos los vestidos están hechos todos a mano. Incluso, por ejemplo, podemos ver cómo un trabajo clásico, como puede ser un chantilly de novia, lo hemos trabajado con polvo de nácar en la parte interior para no tener que recurrir a la pedrería, ¿no? Ya para mí está un poco de modé. Luego, por ejemplo, lo que es la garza, la hemos trabajado bordándola con pequeñas flores de chantilly y luego, bueno, simular todo el trabajo de plumas a través de recogidos de tul, de rebrodés, de todos los pliegues. Estamos viendo mucho escote palabra de honor y corazón se siguen llevando este tipo de escotes para novias. Sí, muchísimo, porque verdaderamente, ¿cuántas veces tiene una mujer la oportunidad de llevar los hombros al aire o de lucir lo que es el hombre y la clavícula? Más tendencias para la próxima temporada en novias. Todo lo que son los bordados de hilo de seda con pequeñas flores es algo que yo he querido potenciar, igual que todo el tema de los drapeados. El tul plizado es importante, es tul ilusión y está plizado también con la misma técnica de Fortuny, que es mojar primero el tul y luego plizarlo, arrugarlo, retorcerlo, no se arrugan. Entonces, con esa técnica, el vestido no se arruga y, bueno, puedes estar toda la noche fantástica. Este es un escote envolvente, como si fuera un escote de barca con un poco de manga y también hemos trabajado lo que es el polvo de nácar en la parte de abajo. Luego, esta es otra idea, que para mí eran muy atractivas, que es el hecho de llevar una t-shirt en la parte superior, de forma que luego te la puedas quitar y te quedas con un vestido plain para la fiesta. ¿Qué les dirías a las chicas que se casan ahora? Que verdaderamente tengan en cuenta el entorno en el que se casan, que todo el conjunto de la boda tenga una misma identidad. Pues con ese consejito nos quedamos. Muchísimas gracias, Aníbal. Y enhorabuena por tu colección. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!